Poder integrarnos con estas organizaciones que juntas estamos dando un ejemplo también a nivel nacional de poder trabajar desde el sector privado, público, la economía y también de la sociedad civil con un mismo interés que es el apoyo de uruguayos, de personas que están aquí en el territorio, tratando de cambiar sus vidas y cambiar su dimensión productiva a través de lo que es un emprendimiento concreto. Nosotros desde la fundación, nuestro propósito es expandir y fortalecer la cultura emprendedora que tiene un gran componente, sí, del armado y el llevado adelante de un emprendimiento propio pero que también van más allá y es también una nueva forma, una nueva filosofía de poder encarar los problemas cotidianos, de empoderamiento también ciudadano, de poder afrontar esos problemas que son muy cercanos y que no es que necesariamente estén tan lejos. Así hemos construido de hace bastantes años alianzas, articulaciones, como justamente comentaban hoy, con diferentes actores. Estamos dentro de muy poquito lanzando la Feria de Empleo junto a la UTEC y Uruguay 21 que se hacen en Durazno. Estamos hoy justamente en este lanzamiento junto con la UTU y con organizaciones propias de Florida. Dentro de muy poquito vamos a lanzar el Hackathon Agro que va a ser para proyectos productivos en agro junto con la Asociación Rural del Uruguay y la Embajada Británica en el Uruguay que se va a realizar en el marco de la Expo Rural en Montevideo. Y así una serie de iniciativas a lo largo del año que intentan justamente la complementariedad. Creo que tenemos que superar un gran desafío que es la interpretación de que solo vamos a poder hacer todos. Y hoy en día más que nada estamos llamados a esa articulación, a esa complementariedad, a ese tejer tejidos donde juntos somos más fuertes. ¿Para quién? Para estas personas que son los beneficiarios, que son nuestros clientes que van a atravesar por este proceso para poder llevar adelante su emprendimiento productivo.